Música Me sale en este estilo solo por moda Quieren tomar el reggae para la joda Van profetas bien peinados y con ropa deportiva Pero cancha y humildad no tuvieron en la vida La música y el ritmo no te deben confundir Activa el corazón, digo antes de escribir No falten el respeto a la música de ya Llenando los salones con pura vanidad Te acordás cuando el flow salía del corazón Cuando la movida se armaba a pulmón Nadie no quería, era grande su ambición Hoy ya no hay conciencia pero hay tanta difusión Me triste es ver que hoy la mujer no es respetada Los chicos crecen odiando en esa encrucijada Les prometen oro y plata y que fama encontrarán Y al fin y al cabo todo es una gran farsa Si no hacen lo que decís Y a los chicos corrompes Me pregunto que conciencia me quieres vender Si no hacen lo que decís Y a los chicos corrompes Me pregunto que conciencia me quieres vender Están en este estilo solo por moda Quieren tomar el reggae para la joda Van profetas bien peinados y con ropa deportiva Pero cancha y humita no tuvieron en la vida Están en este estilo solo por moda Quieren tomar el reggae para la joda Van profetas bien peinados y con ropa deportiva Pero cancha y humita no tuvieron en la vida Cultiva tus frutos que fuerte es tu raíz Música consciente sonando en el país La generación de la música consciente Rompe las fronteras, toma todo el continente Están en este estilo solo por moda Quieren tomar el reggae para la joda Van profetas bien peinados y con ropa deportiva Pero cancha y humita no tuvieron en la vida La música y el ritmo no te deben confundir Aquí va el corazón, digo antes de escribir No falten el respeto a la música de ya Llenando los salones con pura vanidad ¿Te acordás cuando el flow salía del corazón? Cuando la movida se armaba a pulmón Nadie lo quería, era grande su ambición Hoy ya no hay conciencia pero hay tanta difusión Me tristece ver que hoy la mujer no es respetada Los chicos crecen odiando en esa encrucijada Les prometen oro y plata y que fama encontrarán Y al fin y al cabo todo es una gran farsa Si no haces lo que decís y a los chicos corrompes Me pregunto que conciencia me quieres vender Si no haces lo que decís y a los chicos corrompes Me pregunto que conciencia me quieres vender Están en este estilo solo por moda Quieren tomar el reggae para la joda Van Roqueta bien peinados y con ropa deportiva Pero cancha y humita no tuvieron en la vida Están en este estilo solo por moda Quieren tomar el reggae para la joda Van Roqueta bien peinados y con ropa deportiva Pero cancha y humita no tuvieron en la vida No ¡Gracias!